Oh, ¿estás bien? Estoy bien Toma, es para ti ¿Una flor? Así es, es un regalo, ya sabes, por asustar a esas cosas ¿Qué cosas? No importa, piensa que es un recuerdo Qué suerte Te estoy escuchando ¿Cuánto cuesta? Bueno, eso depende siempre del cliente En tu caso Creo que va por la casa Los enamorados suelen darse una flor cuando se reúnen Mira, estoy ocupado Con cosas peligrosas Oh, mega peligrosas ¿No? Así que no te acerques Espera ¿Crees que alguien te persigue? ¿Por eso estás tan preocupado? Tranquilo Nadie te va a atacar Lo prometo Oye, un reactor acaba de estallar No deberías estar aquí afuera vendiendo ¡Ayúdame! ¿Qué son esas cosas?